¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, un lindo cadáver! ¡Hola, hola, muchacho! ¿Qué pasa? Este trozo está muy bien hecho también, ¿eh? Tiene unos graficazos que no veas Es impresionante A mí me encanta, para los años que tiene este juego Vale Vamos a parar el ciervo Aunque sea el remasterizado Pero ya tiene sus años este juego Para mí está muy... Está muy bien hecho Y el 2, bueno, ya lo sabéis Mi juego muy juegazo preferido Vale, ahora despacito Para que no nos escuche ¿Dónde estás? Ah, ya te veo Desde aquí no llego, ¿no? Hay que bajar Vale, quieto ahí Es que cuando estás en lo alto No ves la punta de la flecha Donde va a caer Entonces tienes que bajarte a su altura ¿Ves? ¿Te tengo? ¿Le he dado? ¿Le he dado? Ah, sí que le he dado Sí, hay sangre Pobrecito animalito Menos mal que es una figura 3D Vale, desde aquí no le puedo dar Vamos despacito Sin chafar la madera Vale, ah, pues sí que le he dado Sí Qué dolor Me duele a mí, ¿eh? Y eso que no es de verdad Sí, es el de las sofás El 1, el remasterizado Mierda, me he perdido ¿Ves? Por mirar el chat Es el 1, compañera Creo que ya no tenía que disparar más, ¿no? Creo que ya solo lo tenía que seguir Sí Vale, a ver un segundo Esto lo vamos a quitar Me voy a quedar sin batería Vale, este lo voy a apagar Que me quedo sin batería Madre mía, hijo ¿Dónde te has ido? Se ha ido por arriba Muy bien ¿Porque es un muñeco? Pues no sé Vamos a ver Vale, aquí había algo Si no recuerdo mal Porque aquí hay que hincharse a cosas Porque viene una buena batalla Vale, aquí hay algo Vaya ¿Quién es? Tu prima Hola Solo queremos hablar Un movimiento y te meto una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte de un grupo Mujeres, niños Estamos muy hambrientos La verdad es que este tío en la serie Lo hace súper guay El papel que hace en la serie me encantó Este episodio en la serie Fue de los que más me gustó Porque hay muchos que Mira que soy fanático de las sofás Pero hay muchos episodios de estos Muchos episodios de la serie HBO Creo que eran un poco aburridetes Comparado con la acción que tiene el juego La verdad es que hay algún episodio Hay episodios que van demasiado rápido Y episodios que van demasiado lentos Para mi gusto Porque el último episodio en el hospital En el juego Es una salvajada Y luego en la serie Lo hacen muy light Y muy rápido No sé Tendrían que haberlo Es como si hubiesen Querido terminar la serie Rápido y corriendo No sé Me faltó un poquito de acción Ahí la verdad Pero bueno En general está bien la serie Yo me hice HBO Solo por eso Me quedaré el fusil Sí Bueno La 2 No sé Cuando saldrá No tengo ni idea ¿Vosotros lo sabéis chavales? Gracias Por los me gustas muchacho Muchas gracias señor Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a recuerdo del frío? Nos lo llevamos ¡Olé! Gracias, gracias Ya está ¿Sabes? No creo que debieras andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo salió Ya veremos Venga, vamos Creo que llevo poca munición de todo Dios Cabeza seta Vale Voy a sacar el arco Porque para aquí el arco Me viene mejor Me gustaría que me devolviera No, ya tienes la pistola Espero que sepas usarlo Y parece un buen tío aquí ¿Eh? No lo pillo Vale Esperemos que no lo encuentre Vale, por aquí había munición Cubre las ventanas Vale Aquí creo que era Ah, un botiquín Vale, botiquín Pero no había munición Algo de munición No Vale, ya vienen Uy Sí Uy Joder Muro Mierda Get top Es que Aquí Otra flecha ¿No tenía otra flecha? Quita 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 Sí Vale, pero es que ahora salen los chasqueadores ¿Lo decías en serio? Tienes mejor puntería con eso que yo Calla, pesado Échame una mano Y no tengo No tengo flechas Ah, sí Mira Una Toma Ceja y ceja Toma Toma por culo Carga Este Mátalo tú No, pues toma Mira Y no me dan munición Los cabrones Darme algo Cabrones No tengo de nada Hijo Uno Y otro ¿Qué niña? Tú sí que eres un niño Toma Toma Solo me queda una bala Y viene un chasqueador Toma Hombre, menos mal Que haces algo de provecho Toma Toma Chasqueador Chasqueador Carga Calla Pesao Toma Toma En todo el ojo El otro que me lo matan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, guchilla Vale Vale, que viene más Carga Carga Aquí, aquí, aquí Vale Joder Joder ¿Y no podíamos haber hecho antes? ¿Dónde está la mierda? ¿Dónde está la mierda? Vale Dios Vale Vale Aquí no había nada más, ¿no? Mira, aquí sí que hay algo Guchillas Perfecto No sabía yo que algo había Aquí no hay nada ¿Qué tal estás? No hace falta que te preocupes No te alejes y ve con cuidado ¡Vamos! ¡Vamos a esas puertas! ¡Oh! ¡Hostia! Vale Ojo que aquí no tengo... A ver No me acordaba de esto ¡Vámonos! ¿Dónde estáis? Aquí ¡Pum! 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Pum! ¡Toma! De cabeza al río ¡Pues! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Dios! Primera muerte Primera muerte, chavales Sí, me ha hecho un chupetón Joder Puedo hacer un cóctel monotop Pero es que no quiero gastarlo aquí ¿Ves? Ahora si lo pillo A ver ¿Ves? Ya puedo hacer uno Vamos a tirarles un cóctel Vamos a tirarle un cóctelcito Toma Ladrillo Y ahora ¡Sorpresa! Y aún quedaba otro No quería gastarlo Pero Pero bueno Vale Por aquí había poco, creo No había nada Aquí nos hacemos otro cóctel Y una bomba Vale ¿Y ahora por dónde era? Ni me acuerdo Ni me acuerdo De por dónde era ¿Por dónde cojones era? Ah, por aquí ¿No? ¿Era por aquí, chavales? ¿Estás bien? Sí, es por aquí Ahí estás Vamos, la puerta está por aquí Calla Cosas, cosas Darme cosas Quiero cosas Cosas, cosas Tenemos que subir Ahí Esa escalera podría valer Ten Ven Impúlsame Vale, ya Espera De acuerdo Date prisa Vamos Vamos, chavales Creo que estaba por aquí ¿No? Sí Lo que pasa es que estoy jugando en modo normal Y en modo normal Creo que con un disparo de escopeta Te los hacías Pero en difícil Creo que tenías que dispararle dos Vale 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 Fabricamos ¿Cómo voy de vida? Sí Vamos a fabricar una Uy Ya no puedo Pues nada Vale Pues ya vamos más armados Hola, hola, hola Vamos a pillar la escalera aquí Hola, Luis Luis Hola, Luis Luis Venga Vale Vale Y aquí viene una buena Vale Aquí había provisiones ¿No? Sí, sí que hay de todo Vale Vamos a coger de todo Esta cargadita a tope Otro cóctel Y aquí hay bombas Flechas Es que no quiero hacer bombas Porque aquí hay, ¿no? Sí Vale Vamos a por ellos Va Venían por aquí ¿Por aquí o por aquí? Qué miedo Pero qué útil Vale Vale Vienen por aquí Este para ti Esta Para ti Esta es tuya Hostia Mierda Me he equivocado Para ti Para ti Darme cosas Darme cosas Esta es tuya Mierda 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 Venga Hijo Ahora La próxima vuelves Vale Y ahora sale un hinchado Mierda 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 Recárgate Corre 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 Mierda Dale Dale Vale Vale Uno Dos Vale Vale Toma Una Uy Me he equivocado Este es para ti Este es para ti Mierda Otra Hasta luego Hasta luego ¿Dónde vas? Lo hemos conseguido Parece una carnicería Cuando te manda a tu madre A comprar a la carnicería Mira Nada Ningún infectado Ningún infectado ¿Qué te había dicho? Vale Volvamos A ver cómo está el venado Te las apañaste muy bien antes Diría Que formamos un gran equipo Fue suerte ¿Suerte? No La suerte no existe Verás Yo creo Que todo sucede Por algún motivo Claro En serio Y puedo probarlo Verás Este invierno Ha sido especialmente cruel Hace unas semanas Envié A un grupo de hombres A las cercanías de la ciudad A por comida Volvieron unos pocos Dijeron que los demás Sabía Masacrado Un Hombre loco ¿Y sabes qué? El loco Viajaba Con una cría ¿Ves? Todo pasa por algún motivo No te enfades No es culpa tuya Gracias 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 Cosladans Hombre es que he jugado mucho ¿Eh? Al de las tofas De una partida Sí Pero tenía que haber puesto La dificultad un poquito más alta Cuando juego al 2 He jugado en En realista Que creo que es la más alta que hay Y he jugado en En muy difícil La verdad es que es más divertido Quita de en medio Joder No sobrevivirás mucho ahí fuera Puedo protegerte No gracias Sí, sí Está muy loco Y en la serie En la serie lo hace súper bien En la serie me encanta el papel que hace Gracias Gracias Chaval Aquí está el tío Joel Pues eso He hecho una Una porquería ¿No? Madre mía Te has hecho un pequeño cortecito Joel Con la maquinilla de afeitar Allá vamos Perdón He hecho Ya está Me aparezco Joel Mira ¿No? Este trozo está guay también Me han seguido Lo dejaré de aquí Luego vengo a por ti Vamos chavales Dios Un tolgaznate Es una sanguinaria Vamos Vamos Queda 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 Hombre Con lo pequeña Que es el hilo que reparte Y luego Y luego Cuando se hace mayor Lo dura que se hace Queda Bicho Nunca me habían dado tanto ¿Eh? 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 Una torteja Se ha pegado Pobrecita Vale Vale Vámonos Vale Se ha caído en algún sitio De la colina Pero no la veo De la colina Que tal Vale ¿Aquí tengo linterna o no? Sí Esto nos viene mejor Vale Hostia Pues tengo poca munición ¿Eh? Aquí a partir de este trozo Ya se empieza a parecer Más A lo que es De The Last of Us ¿Eh? Se le da un airecillo más La ambientación ¿Verdad? ¿Te gusta más el uno? Vale Vale Por aquí tenía Aquí tenía más flechas Pero Voy a ir a sigilo Al acércate muchacho Aquí viene uno Te vas a llevar Un flechazo No digas palabrotas Eli Vale El segundo Por donde Creo que ahí enfrente Había uno ¿No? Cucu Eso sí Sí Ven Acércate Que te lo enseño Ven Asómate Mira Ahí lo tienes Sí Eso para ti Mierda No quería gastar De esas Pero bueno Creo que por aquí Enfrente había otro ¿No? La caseta esa O algo así Dame tus armas Pues no Aquí ya no hay nadie más Un rifle Un rifle Gracias 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 Vale Vale ¿Pero qué haces? Hija, ¿qué haces? Voy a tope Voy a tope Buena Buena Para hacer bombas Vale Parece tranquilo, pero no lo está Ven con cuidado Toma Ves con cuidado No se asoman mucho No te creas que No miraba No se asuste No se escondáis, hombre Es que desde aquí Toma En toda la cabeza No se fían mucho, corren mucho Voy a poner esta y voy cuerpo a cuerpo ¡Avanza, avanza! ¿Dónde estás? ¡Avanza! ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde? ¡Avanza! ¡Eh! Se ha llevado un recuerdo de Palma de Mallorca ¡Eh! ¡Está por ahí! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Estoy aquí! ¡Calla! Voy a por ti Pagarás por esto, dice Vale, pues los hemos puesto finos, eh Los hemos puesto slim philippine Vale, no hay nada, aquí había algo Vale, vale, vale No tienes, eh Vale, no te caigas al agua, no te caigas Ay, mierda Si no te has caído Vamos allá Vale, voy a llegar Hasta el restaurante y ahí ya termino, eh Y así dejo para mañana La lucha con este ¿Cómo se llamaba? David? Sí, David Vale, aquí bombas Más de todo Aquí vamos a saco Mira, los por ahí están, los cabrones Mira, mira, esto es para ti ¿Eso? ¿Te suena de algo? Sí Cuidado ahí Cuidado Abajo Ahí estás ¿Dónde estás tú? Toma Mira lo que hace una niña con un rifle De feria Eso es para ti Me queda una bala Voy a tirar con esto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me ha visto Mira, estás Toma 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 En el culo Hijo de puta Eh, qué humillación Muerte por balazos en el culo Eh, te pueden matar Pero que le digan a tus amigos Lo mataron de tres balazos en el culo Eso es muy humillante Un tiro en la espalda En la cabeza Eso es una muerte digna Pero tres balazos en el culo Vale, vamos a llegar aquí Cinco minutos más Y ya paramos Hola, hola señor Sí, se escucha un ruido Vale, ahora lo intento solucionar Creo que es por el otro micro Ahora se escucha mejor Creo que se me acopla algún micro Sí, yo lo he notado antes Antes se escuchaba un sonido bastante extraño Y creo que es que se me acopla un micro Pero no sé cuál es ¿Se escucha mejor ahora? Si lo escucháis mejor Avisadme, ¿vale? No quiero que sea atrapada No sé si es por los móviles Que se acoplan al micro Seguro que es eso Bueno, nos vamos a despedir aquí ya Se escucha igual, ¿no? Vale, vale Mañana lo miraré Bueno, chavales Pues nada Un saludo Lo vamos a parar aquí ya Mañana continuamos